Estas son las 5 recomendaciones musicales que Superlibro trae para ti. Número 5 Número 4 Número 3 Número 2 Número 1 Cambiaste mi corazón Viniste a tomar control De todos mis pasos Ya no vivo yo Solo tú Si quieres seguir escuchando estas y más canciones, descarga nuestra aplicación Superbook Radio y Radio Fiesta Hoy. Disponibles para Android y iOS. Dileres en nuestro canal Suscríbete al canal Dileres en Júmero 4 En el canal Dileres en Júmero 3 Gracias por ver el video